¿Piensas que The Legend of Zelda Breath of the Wild es un reboot de la saga? ¡Qué onda buenazos! El día de hoy trataremos de responder esta duda. ¿Puede que tu respuesta sea un sí o un no? Si quieres saber más, acompáñame en este video. Mientras tanto, yo responderé esta pregunta. Antes, quisiera poner tres puntos claves que tocaré en este video. Iniciaremos con el primero. ¿Breath of the Wild encaja en todas las cronologías? El por qué comienzo con este punto es su importancia. Un quebradero de cabezas que nos dio Breath of the Wild es acomodarlo en una de las tres líneas temporales actuales. Si bien nos tomó a todos por sorpresa que elementos únicos y exclusivos de una sola línea temporal convergieran con otros que no deberían de estar, dificultó para poder tomar una precisa decisión. El ejemplo más rápido que llega a mi mente es los Zora y los Orni. Viven juntos en este juego. Hubiera sido sencillo si solo vivieran Ornis y Colox. Así diríamos, ah, mira, el juego está en la línea del héroe adulto. Pero tan sencillo no fue para nosotros lograr ubicar el juego en una línea. Otros personajes como los centralones que solo viven en la línea del héroe rotado están aquí. Así que por personajes no lograremos colocarlo en una línea temporal. Y, en cuanto a geografía, es difícil aún lograr darle una ubicación. Este mundo de Hyrule está muchos años después que todo lo que hemos visto. Existen muchos guiños de lugares de otros videojuegos de la saga. Ejemplos hay bastantes, pero diré los más comunes. La isla Koholik de Link's Awakening. Existen demasiados lugares que coinciden con nombres de personajes de otros juegos. Y dejó al último el Templo del Tiempo de Ocarina. El lugar más emblemático y simbólico de la saga. Pero algo me hace pensar que en todo su mera existencia es solo un guiño. No más allá de una referencia. Es como si para crear Breath of the Wild hubiéramos agregado todos los juegos a una licuadora. Mezclamos todos los detalles de cada juego. Y el mundo se hubiera reiniciado. Pero tomando un poco de cada línea temporal. Aquí va el primer punto clave y es a donde quiero llegar. El hecho de tener una cronología es algo brutal, creativamente hablando. Limita bastante al momento de querer hacer contenido. El buscar e encajar piezas para poder continuar la historia. Tener que ajustarte y de cierta forma quedarte atado. No incentiva demasiado la creatividad. Y creo que en las primeras etapas del proyecto es lo último que se debe de poner en la mesa. Esto nos ha garantizado tener un videojuego tan fresco como Breath of the Wild. Y que hoy en día a pesar de tener 6 años no se note tan drásticamente el paso del tiempo. Otro punto que no quiero dejar de lado es que al tener un mundo desarrollado. Da pie a que en algún momento puedan pasar por altos sucesos. Y sería totalmente válido. Son más de 35 años de leyenda y detalles de la historia se pueden olvidar. Y para concluir con esta sección, hace tiempo que en la revista Famitsu se le preguntó al productor Aonuma y director Fujibayashi sobre dónde lo ubicaría. Respondiendo esto, citaré la traducción. Aonuma. Bueno, por supuesto está al final de todo. Pero entiendo lo que me estás preguntando. ¿En qué línea temporal transcurre? Fujibayashi responde. Eso depende de la imaginación de los jugadores. ¿No es así? Aonuma. La historia de Hyrule cambia con el tiempo. Cuando pensamos en el próximo juego. Y lo que queremos hacer con él. Podemos pensar, oh, esto encaja muy bien. Y lo colocamos con cuidado en la línea temporal. Pero a veces pensamos, oh mierda. Y tenemos que cambiar su lugar. En realidad la historia ha sido modificada muchas veces. Fujibayashi últimamente dentro de la compañía ha surgido un nuevo término llamado nueva traducción. Estrictamente hablando, no lo cambiaremos sino que nuevos detalles y verdades se delen a la luz. Famitsu responde. Ya veo. Así que la forma de interpretar la historia de Breath of the Wild está abierta a un debate académico. Fujibayashi responde. Este es el motivo por el que tienes que prestar atención a futuros estudios. Por favor, espera con ganas. Es decir, el juego está y no está en todas las líneas temporales. Lo único que dictará cómo encajarlo en una línea serán los siguientes videojuegos. Como por ejemplo, Tears of the Kingdom nos podrá dar más detalles al respecto. Mientras tanto, este estará en todo y nada a la vez. Algo bastante sensato en mi opinión. Porque la gracia de estos juegos no es tener una cronología. Sino tener una viva esencia que los caracterice. El siguiente tema es las mecánicas estaban quedando obsoletas. Si tú también te hartaste en alguna ocasión que todos los jefes de Zelda tuvieran de punto débil un ojo. O que todos tuvieran el mismo orden para derrotarlos con tres veces que lo tumbes al jefe se muere. Yo también lo viví. Y es que su sistema fue innovador en un principio. No obstante, ya era necesario una reinvención. Es bien sabido que Ocarina es como el pilar que sirvió de molde para los siguientes juegos de la saga Zelda. Y no solo de la saga, también fue inspiración de muchos otros videojuegos actuales. No ha envejecido mal, pero sí se siente el paso del tiempo. Es por ello que se necesitaba alinearse con los demás desarrolladores y dar ese salto a nuevas mecánicas. Se sumaron esfuerzos para hacer algunos cambios en entregas como Skyward Sword. Mecánicas similares, pero de diferente jugabilidad. Fue atractivo ver que tú controlabas la espada y divertidos tus controles de movimientos. Hicieron un gran cambio. Sin embargo, al pasar de los años vemos que esa jugabilidad no ha sido replicada. En ese momento creo que decidieron alzar su cabeza y mirar otras franquicias como la saga Souls o The Witcher. Que son los primeros que se me vienen a la mente que inspiraron en la nueva mecánica The Breath of the Wild. Y gracias a ello, el nombre de aliento de la naturaleza le queda como anillo al dedo. En esta nueva entrega tenemos un indicador de resistencia, durabilidad de armas. Ahora nuestras armas tienen un nivel de fuerza potenciador del personaje como pociones que no solo te curan. Sí, ya me excedí con ejemplos. Todo lo anterior existía en otras sagas, pero no en Zelda. A lo que voy es que los desarrolladores se salieron del cuadro y pensaron cómo podrían mejorar esas mecánicas que se quedaban atrás contra la competencia. En cambio, en Breath of the Wild fue bastante necesario y en el próximo punto sabrás más detalles. Los últimos juegos antes de Breath of the Wild no vendieron tanto. Si piensas que todos los juegos de Zelda han vendido arriba de 20 millones como lo viene rompiendo Breath of the Wild, lamento decirte que no. Es una saga que ha vendido bien, pero nunca había vendido tanto como Breath of the Wild. Incluso pocos títulos han sobrepasado la barrera de los 5 millones. A continuación, te comparto un listado de las ventas por título y consola en orden de salida sin incluir remasterizaciones. Como vemos, los títulos que han superado la barrera de los 5 millones solo han sido The Legend of Zelda de NES, Ocarina of Time y Twilight Princess. Miremos lo interesante. Ambos Zelda de DS, la consola más vendida de Nintendo, Wii. Con Skyward Sword de Wii, siendo Wii la consola de sobremesa más vendida de Nintendo al momento. No logró mover drásticamente las ventas de la saga, ni siquiera a Link Between World con un 3DS que estaba super posicionado. Pasemos a lo bueno. En conclusión, son muchas banderas rojas que se levantaron para Nintendo sobre el rumbo de la saga. O hacían algo o poco a poco su amada saga de Zelda se iba a ir al entierro. Y lo que hicieron fue lo mejor, una reinvención de la saga tomando de base el título original. Revisando los 3 puntos anteriores podemos darnos cuenta de que era más que necesario un gran cambio. Porque los esfuerzos anteriores no tuvieron éxito. Es por ello que Breath of the Wild lo consideró un reboot. Y no necesariamente esto es malo. Lo hemos mirado con otras sagas como Tomb Raiden o el exitoso God of War que dejó su serie numerada para dar un nuevo inicio con el panteón nórdico. Si revisamos los ejemplos de reboot que he dado, cambiaron los dos mismos puntos que tocamos en Zelda. Un cambio en la historia despegándose de su línea original pero manteniendo sus raíces, a su vez el cambio de mecánicas. Todo bien implementado ha hecho que el punto 3, las ventas, se aumenten en sus próximos lanzamientos. Tengo compañeros que dicen que eso no es un Zelda porque ya estamos tan acostumbrados a que todos fueran iguales. Pero buenazos, esto sigue siendo un Zelda porque muchas de las bases siguen vivas. En del lleno Zelda hubo bastantes cambios, pero quedaron esas sólidas bases para seguir construyendo o recreando. Y una gran ventaja de haberse reinventado es que tendremos una saga que vivirá por muchos años más. ¡Hey buenazos! No se vayan aún. Dejaré a un lado las personas que más han comentado en mi canal. Gracias por el apoyo. También agradecerles a todos los que han llegado hasta el final y por haber escuchado mi opinión personal. Si tienen una opinión que difiere con la mía, te invito me lo comentes en los comentarios. Que sería divertido e interesante revisar cada distinto punto de vista. Incluso hasta llegar a un debate. Además, te recuerdo que si quieres más contenido como este, suscríbete a mi canal. Recuerden disfrutar de los videojuegos y los espero en Tears of the Kingdom. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!